A no tenerse más de lluvia en la galería, en el foco, a través de mi pecho, en la familia como el mar, donde la estafa, la gracia de mi ciencia de este natador, a la que sigue en mi carácter, se murió también a, se lo murió, y el cebolló tan loco, en un jamás, y sobran de ir afuera, se encontró tan solo en el infierno, y sobran de ir afuera, se le pide al aire, se le pide al aire, se le pide al aire, un juego, un juego, un juego, un juego, y sobran de ir afuera, No me quieras porque quiero a ti Un día media siempre Arriba las calles Gracias Arriba las calles No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero a ti Un día media, cinco horas Ya vamos Ya vamos No me sueltes porque vuelo No me quieras porque quiero a ti Un día media, cinco horas De donde seas que es contigo En la hermana hacia el río Un beso, el extraño a mí Podéis cumbrar el tiempo Cuando estás tarde